Música Es por eso que en tu casa estoy Y pensabas que lo hice por eso Pero fue porque ando confundido Y por qué De noche me sentí perdido Y yo creí que nada más donde vivo Y por eso me quedaría aquí Música Pero ahorita sigo mi camino Si juré no volveré yo contigo Y yo lo sé que me trajo hasta aquí Música Música Y yo nací por eso que en tu casa Desafirando el destino de Fred A estar más infeliz novia Y con la noventud a la gente No es de punto mi sueño Música Música Y de pronto me vi entre la gente Música